¿Podríamos enfrentarnos a una nueva pandemia? Pues si bien, la anterior a todos nos dejó sorprendidos, ya que fue algo trágico, debido a que muchas personas lamentablemente perdieron la vida. ¿Pero ahora qué está ocurriendo en China que está alertando a todos los países? Noticia de último momento mi gente, ¿será que se nos viene una nueva pandemia? Los hospitales en China vuelven a estar desbordados. Desde hace varias semanas no paran de aumentar en China las enfermedades respiratorias y neumonías que afectan a los niños. Te platicaré un poco más a detalle lo que está ocurriendo. El 21 de noviembre, diversos medios de comunicación y el sistema de alerta temprana PROMED destacaron la aparición de brotes de neumonía en niños y niñas, cuya causa no ha sido diagnosticada. Tú te preguntarás, ¿qué es la PROMED? Pues esta consiste en un sistema de vigilancia que llega a monitorizar los brotes de enfermedades tanto humanas como animales a nivel mundial. Así que te darás una idea de a lo que probablemente vamos a enfrentar. Ver las imágenes que nos brinda de China realmente es alarmante y triste, ya que los hospitales están teniendo una afluencia masiva de niños enfermos, llegando a un punto crítico que ha llevado a considerar la suspensión de las clases escolares. Las familias, en busca de atención médica, se encuentran haciendo largas colas, que a menudo se extienden hasta dos horas. Tanto en hospitales convencionales como en establecimientos de medicina tradicional ocurre esto. A ciencia cierta, China todavía no da información detallada, debido a que en un comunicado reciente en la OMS ha expresado que ha realizado una solicitud formal al gobierno de China para obtener información detallada y exhaustiva tanto sobre el aumento de estas enfermedades respiratorias como sobre los casos específicos de neumonía en menores. Pero hasta el momento no ha recibido una explicación clara por parte de las autoridades de Pekín sobre si estos brotes son parte del incremento general de enfermedades respiratorias reportados recientemente o si corresponden a un suceso independiente. China este martes dio declaraciones de una nueva epidemia que está afectando principalmente a niños. Una neumonía que no ha sido detectada mi gente. Hace tiempo decíamos que si antes una pandemia había funcionado lo volverían a hacer. Y parece que está ocurriendo, pero ahora con los jóvenes. ¿No se te hace curioso que en la primera pandemia fueron adultos y ahora ha cambiado jóvenes? ¿Es simple coincidencia o qué opinas de lo que vamos a enfrentar? Me gustaría saber en la caja de comentarios.